Hola chicos, sean todos ustedes bienvenidos a un video más acá en Tópicos Sabios. Mi nombre es Efraín Ventura y contento de compartir con ustedes este tema acerca del cual yo sé que muchos se preguntan porque a todos, como a todos nos interesa el noviazgo, a veces nos hacemos esa pregunta ¿Cómo sé si verdaderamente es amor o es un capricho? Y a capricho a veces le decimos emoción. Pero hoy te voy a compartir una guía completa para que puedas darte cuenta y diferenciar entre una cosa y la otra. Así es que inmediatamente comenzamos. Te voy a formular una serie de preguntas a las cuales les daré dos características que serán el capricho y el amor. Y ahí podrás distinguir entre uno y el otro. Y lo primero que te debes preguntar es que ¿cuál es tu interés principal? ¿Qué te atrae más? Porque cuando es un capricho, te atrae más la naturaleza de la atracción física, que es a lo que responden los cinco sentidos. Pero cuando es amor, te atrae más toda la personalidad, lo que hay en el ser intelectual, emocional, social, ético y físico. Y otra pregunta importante, ¿cómo comenzó el romance? Cuando es un capricho, éste comenzó en horas y días. Pero cuando es amor, éste se desarrolló lentamente y se tomó meses y hasta años. Ahora bien, ¿cómo afecta el romance a tu personalidad? Cuando es un capricho, éste te afecta en altas y bajas y puede que te mantenga obsesionado. Pero cuando es amor, éste te afecta de una manera organizada, constructiva y tú eres una mejor persona. La siguiente pregunta que te voy a formular es, ¿cómo termina? Cuando es un capricho, ésta relación termina rapidísimo, a menos que la pareja haya tenido relaciones sexuales. Pero cuando es amor, termina lentamente, se toma tiempo y puede que tú tal vez no seas la misma persona nunca más. Otra pregunta importante es, ¿cómo se consideran el uno al otro? Cuando es un capricho, tú vives en un mundo de una sola persona, ves al otro como si no tuviera faltas o lo idealizas. Pero cuando es amor, se agrega la nueva relación a las anteriores, es más realista, reconoce las faltas del otro, pero le ama de todos modos. Otra pregunta importante es, ¿cómo afecta a la relación, la distancia o los largos periodos de separación? Cuando es un capricho, la distancia crea estrés, puede marchitar o ponerle fin a la relación, pero cuando es amor, sobrevive. Puede que incluso hasta se fortalezca. Ambos están comprometidos a esforzarse a través de la distancia. Pero también importa que preguntemos, ¿cómo afectan las discusiones a la relación? Cuando es un capricho, se vuelven más frecuentes y más severas, y hasta pueden acabar con la relación. Pero cuando es amor, la pareja intenta resolverlas cuando suceden. Otra pregunta es, ¿cuál es la reacción de tu ego hacia el otro? Cuando es un capricho, no es más que nada egoísta y retringe. Porque la persona se formula la pregunta, ¿en qué me beneficia a mí? Pero cuando es amor, más que nada no hay egoísmo y sedes. Te interesas de igual manera en la otra persona. También hablemos de tu actitud. ¿Cuál es tu actitud en general hacia el otro? Cuando es un capricho, tu actitud es solamente de tomar. Pero cuando es amor, tienes una actitud de dar, de compartir. Deseas servir las necesidades y deseos del otro. Y por última pregunta, ¿cuál es el resultado de los celos? Cuando es un capricho, se vuelven cada vez más frecuentes y más posesivos. Pero cuando es amor, se vuelven menos frecuentes y tienen como base la confianza. Chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que esta guía completa te ayude verdaderamente a distinguir entre un capricho y el amor. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.